Clack, clack, caminando sin temor, clack, clack, andando por el corazón, clack, clack, trabajando en la misión, sigue mi revolución por la gracia del Señor. Clack, clack, caminando sin temor, clack, clack, hablando con el corazón, clack, clack, trabajando en la misión, sigue mi revolución por la gracia del Señor. Aprovechando hasta un segundo sobre este beat, llego el cocoroco loco y empecé a escribir, pues estaba viendo la reacción de colegas en tarima y es que cuando esté afínate canto hasta la profina y empecé a escribir, arreglar y producir, y ahora cambian de color y me tendrán que oír. Bueno, disfrazo mi sonrisa, por eso me dan risa, cantarle la verdad y me hago yo sentir. Bueno, te miento, paso siempre buen momento, competencia no me importa, se la lleva al viento, es más grande lo que siento, lo que pienso, y a mi gente le agradezco el bonito alento. Con acento, con la base y el fundamento, no me gusta tirar flores cuando estoy violento, estate quieto, quieto, aquí estoy completo, soy el mismo liriquero que viene del gueto. Clack, clack, caminando sin temor, clack, clack, hablando con el corazón, clack, clack, trabajando en la misión, sigue mi revolución con la gracia del Señor. Clack, clack, caminando sin temor, clack, clack, hablando con el corazón, clack, clack, trabajando en la misión, sigue mi revolución con la gracia del Señor. Sonero del gueto, si se ve el sonido, a café la le metemos, dale con las manos hasta que bote en fuego, por eso a él la gloria le daremos, con un flow borico pa'l hispano y pa'l moreno. Nuevo, que llegaron los bandoleros, directamente from the brick city, con un flow subguero, oye bro y mostrale como le metemos, Costa Rica y Puerto Rico con un flow verdadero. Ready to go, ready pa' darle más flow, pero santificándole ese dembow, algunos correrán y dirán que no, porque no entendieron lo que aquí pasó. Pero nosotros, los que se gozaron con nosotros, de fiesta en fiesta, aunque le gritaron loco, de batalla en batalla, poco a poco, dale volumen y vueltas a esos pocos. Clack, clack, caminando sin temor, clack, clack, hablando con el corazón, clack, clack, trabajando en la misión, sigue mi revolución con la gracia del Señor. Clack, clack, caminando sin temor, clack, clack, hablando con el corazón, clack, trabajando en la misión, sigue mi revolución con la gracia del Señor. Y sale madera al fuego pa' calentar la cocina, con letra fina para romper su rutina, grato tranquilo, pero me juzgan, dizque por doctrina, para cual la luz que se inclina. Trato de ser sencillo como Cristo, andar en limusina o a pie, me da lo mismo, por fuera no me brimbrineo, quiero que me quiera por lo que soy y no por como me veo. Quiero que brille mi forma de ser, y no lo que ando encima, eso no me da poder, el que quiera respetar que respete y el que no es mejor cuando no se mete. Clack, clack, caminando sin temor, clack, clack, andando con el corazón, clack, clack, trabajando en la misión, sigue mi revolución con la gracia del Señor. Clack, clack, caminando sin temor, clack, clack, hablando con el corazón, clack, clack, trabajando en la misión, sigue mi revolución con la gracia del Señor. Yo, de Puerto Rico A fiel Ebenes el ministro y representante Yo, Rey Y el mismo El plomo está con el tono Yo, yo, Blind Records